Se está recuperando el sistema de alumbrado público de la avenida, vamos por tramos, consiste en volver a encender todas las luminarias, reponiendo el cable de acometida, generalmente por vandalismo, fue robado y soldando las tapas de bornera. Entre hoy y mañana vamos a estar trabajando en el tramo que va de 25 de mayo a junín. El principal problema por el que no funciona es porque han sido sustraídos los cables de alimentación a la luminaria desde su bornera. Entonces hay que reponer el cable, probar la luminaria, y en el caso de que la luminaria tenga una falla, la reemplazamos. Pero generalmente es por el conductor que está sustraído. Estamos en un cronograma de recuperación de alumbrado público de barrios. Vamos tomando sectores que a veces abarcan 3, 4 barrios cuando los barrios son chicos. Hacemos una recuperación integral del alumbrado, un mantenimiento integral, buscando que quede todo encendido. Vamos a continuar por la misma avenida. Por sectores, detectando las fallas, reponiendo los conductores, revisando la luminaria y habilitando el servicio.